No solamente vamos a escoger un presidente, y si les hemos dicho por qué es importante, las elecciones no nada más son las elecciones nacionales, hay estados, hay municipios, hay alcaldías, hay jefes de gobiernos. Y vamos a hablar hoy de lo que está pasando en Chiapas, una de las situaciones más tensas en la elección. Y miren, a la chica danesa de Chiapas, me refiero al gobernador Velasco, le dio por mandar al diablo la reforma educativa y pactó con la coordinadora para no aplicar exámenes. Otro aliado de la nueva mafia del poder, pero del poder de ya sabes quién. Así es señores, miren, Morena todavía no gana nada porque no se ha elegido a nadie, y ya estamos viendo pues este cambio verdadero, y sobre todo en estados como Chiapas, donde los aliados de Andrés Manuel, la CENTE y el propio gobernador del Verde, Manuel Velasco, han firmado un acuerdo que según la Asociación Mexicanos Primero, viola la constitución y las leyes que protegen el derecho de los niños a aprender. Y luego de 17 días de paros, de bloqueos, de protestas que paralizan el estado de Chiapas, el gobierno del estado encabezado por la chica danesa, la primera dama de Chiapas, Manuel Velasco, se dio ante las exigencias de la coordinadora, porque a este hombre lo único que le importa es el moche y garantizar el estatus de todo lo que sea fregado del estado de Chiapas, antes de pensar en los niños, que está condenando a la pobreza y a la marginación, no nada más con esto, sino el nivel de frivolidad con el que ha vivido él y su esposa, o las dos esposas, como le quieran llamar, dentro de Chiapas. Aceptó entregar recursos y gestionar plazas a maestros de las secciones 7 y 40 de la CENTE. Esa es una afrenta directa, por lo menos así se puede entender. Al presidente Enrique Peñaleto, el gobernador Velasco ya escogió, y escogió a ya saben quién. Mexicanos Primero describió la decisión del gobierno de Chiapas como el sabotaje, el derecho de maestros y maestras de contar con procesos justos, el sabotaje en la transparencia para desarrollarse en su profesión. Pero una vez más, los aliados... Mira, ahí está la profesión, ahí está la profesión, seguramente se están saboteando. Una vez más, los aliados de ya saben quién, que todavía no llegan, pero ya se pasan la constitución por los huevos, otra vez van a hacer que los niños, nuestros niños, tus hijos, los míos, se queden sin educación, sin escuela, como si en serio tuviéramos tanto tiempo para desperdiciar. A mí me molesta y creo que una vez más tenemos este refrendar prácticamente una alianza de facto que hay por parte del Partido Verde dentro de Chiapas a favor de Morena. Lo hemos venido platicando como prácticamente le han arrebatado puestos a candidatos que ya estaban asegurados, ¿para qué? Para dárselos a chapulines que venían de Morena o viceversa. Esto ha sucedido una y otra vez en todo este proceso electoral y sobre todo en un estado que es tan importante para el desarrollo del país, porque los problemas de México no se van a arreglar hasta que no volteemos a ver también al sur, a sacar adelante los estados más pobres, los estados que más lo necesitan. Y no nada más para hacer clientelismo y asistencialismo como la han jugado en esta ocasión Morena y como la han jugado en otras ocasiones el resto de los partidos, porque es justo lo que nos quejamos, pero al parecer allá no entienden. Señores, díganos cómo ven la situación en Chiapas. Les mandamos un abrazo a todos y vamos a seguir platicando de lo que sucede en sus estados y en sus municipios.